Se me ha partido el alma Por mucho que me pinte ya no voy a verme guapa Estaba aquí tan feliz, quietecita Esperando las seis pa' ir a tu casa A echar la siestecita Y se me fundió el sol, se me acabó el tabaco Me arrancaste el corazón por el sobaco Y hasta la manchita pequeñita de alma Que a veces tengo se me partió Tengo tus postales, me quedé con tu reloj Parado a las seis y cuarto Tengo una habitación llena de revistas Artículos que hablan de amor aunque no exista Y tengo tus dibujos, incluso el último que ni era para mí Tengo marzo y abril para dejar de estar triste Tengo una ambición que puede ser un camino Aunque eso sí tengo que darme prisa Porque igual el siguiente va pa' Ibiza Y que me quiero ir, que ya me estoy yendo Que me quiero ir muy, muy lejos Y me voy a ir, ya lo estás viendo Y aunque pique la nostalgia, no pienso volver No echaré en falta ni un poquito de tus falsas Cuando ya nadie me baile Las soledades no echaré en falta ni un poquito de tu boca Cuando ya nadie me baile Cuando ya nadie me baile Que se me fundió el sol, que se me fundió el sol, se me acabó el tabaco Me arrancaste el corazón por el sobaco Y hasta la manchita pequeñita de alma Que a veces tengo Se me partió Se me ha partido el alma Se me ha partido el alma Se me ha partido el alma De tanto esperarte y comprobar que nunca me esperas a mí De tanto esperarte y comprobar que nunca me esperas a mí